Ya está con nosotros aquí el director de Go Catastral, el Instituto Colombiano de Agricultura que repare la pared, que ya está en riesgo de desplome. Vamos a dar entonces, William, si le parece, desarrollo a nuestro primer tema y es la actualización catastral. Por eso le doy la bienvenida a Henry Rodríguez Sosa, el exdirector de Go Catastral, que tiene sede en Bogotá y estos días está visitando aquí en Cartagena. Primero, director, le doy la bienvenida hoy en día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación y aquí a su disposición. Bueno, como ya lo dije, su sede es en Bogotá. ¿Qué lo trae por estos días aquí a Cartagena? Por favor, cuéntenos detalles. Bueno, yo soy el director de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, que es la que tiene sede en Bogotá. Pero Catastro Distrital, dentro de la nueva política de gestores catastrales, tiene una marca registrada que es Go Catastral, con la cual prestamos servicios de gestor u operador. En el caso de Cartagena, somos los gestores y operadores, gracias a la voluntad de la administración actual y con base en esa designación, hemos realizado la actualización catastral que está vigente para este año. Muy bien. Vamos a entrar más adelante en detalles de cómo es el trámite de quejas. Eso es uno de los temas que le interesa a parte de la ciudadanía en Cartagena. Pero yo quiero que, por favor, nos ayude a entender cómo fue el proceso que ustedes desarrollaron a partir de que el Distrito de Cartagena los invitó a que se actualizara el catastro, ya que hacía ocho años no se hacía. Ok. Este es un proceso que tiene una nueva normatividad, es una nueva normatividad que se engloba bajo el concepto de Catastro Multipropósito, cuya idea fundamental es permitir la utilización de diversos métodos de valoración e incorporar directamente a la ciudadanía durante todo el proceso. Entonces, técnicamente hablando, un proceso de actualización catastral comporta básicamente cuatro fases. Una fase que se denomina de pre-reconocimiento, allí se recorre toda la ciudad y se identifica, digamos, los mayores cambios. Con base en eso se designan unos puntos que se llaman puntos muestra. A partir de allí se hace, entra en una segunda fase, que es una fase denominada de reconocimiento, donde se hace ya una visita detallada, especializada en esos puntos muestra. Se desarrollan modelos econométricos, que fue lo que utilizamos aquí en Cartagena, para con base en esos modelos, en las visitas de los puntos muestra. Y en esos modelos se elaboran dos conceptos, disculpa lo técnico del lenguaje, que se denominan zonas homogéneas físicas y zonas geoeconómicas. Bueno, después intentamos traducir eso. Sí, con eso lo que se hace es un poco como parcializar el territorio de manera que queden franjas homogéneas donde se pueden estandarizar los valores. Eso es lo que se hace. Se divide el territorio acorde con su disposición física y su relación con los precios de mercado. Y ahí se expanden los precios que se han encontrado en los puntos muestra. Es decir, se igualan todas las zonas y se hace una expansión, digamos, igual para todos. Sí, se hace para todos. Porque tienen características similares. Y ahí es donde viene una de las mayores actualizaciones. La cartografía anterior estaba hablando de aproximadamente 180 zonas homogéneas físicas. Nosotros entregamos 2.000 zonas homogéneas físicas. ¿2.000? 2.000. ¿Y eso cómo puede suceder? No, para tener una imagen de proporcionalidad le quiero comentar que Bogotá tiene 10.000. Entonces, si tú tienes que Bogotá tiene 10.000 zonas, Cartagena tiene 2.000, pues lo que estás diciendo es que el trabajo que se hizo en Cartagena es detallado, es preciso y tiene, digamos, consistencia con la variedad del territorio. Eso hace que las comparaciones que se realicen a nivel de precios sean mucho más adecuadas, mucho más cercanas. No hay que generalizar, digamos, cosas que no son directamente comparables, sino que son mucho más homogéneas. Eso, ese proceso se contrasta con la información que se consigue de mercado, de ofertas de mercado. Ese es un proceso que se desarrolla paralelo. Entonces, allí también se hacen búsquedas directas de ofertas de mercado, es decir, la gente hace los procesos, nuestros funcionarios, y también se hace a través de fuentes indirectas, finca raíz, mercado inmobiliario, metrocrédito, las diversas fuentes que entregan valores inmobiliarios. Para que me aclaro, esas zonas o esas características similares, homogéneas, ¿tiene que ver solamente con el tema financiero o económico de la zona, o tiene que haber algunas características físicas de la zona? Por ejemplo, si está pavimentada la calle o no. Por eso son los dos conceptos, gracias por la pregunta. Por eso, cuando dije al comienzo, hay una que se llama zonas homogéneas físicas. Aquí se atiende al territorio y a las condiciones, carreteras, altimetría, infraestructura. Y el otro es zonas geoeconómicas. Allí se atiende un poco a los valores que se encuentran. Y esa combinación es la que le entrega a uno el valor catastral. Ese es un proceso, como se pueden dar cuenta, distinto de mirar una oferta de mercado. La oferta de mercado es el parámetro que la ley ordena. La ley ordena que, en todo caso, su avalúo catastral tiene que ser un porcentaje entre el 60 y el 100% del valor comercial. Nunca más. No puede ser más allá del valor comercial. Entonces, en el proceso, uno hace por una parte, con una mano, estudia el proceso del mercado, y con la otra saca lo que le acabo de relatar, el avalúo catastral. Y con base en eso, ahí se utiliza los modelos econométricos, generaliza y saca la base catastral. Y en ese primer momento, punto cero, desde donde ustedes empiezan a abordar, porque quisiera abordar el estudio para la nueva televisión al término, ¿cuánto cambió la ciudad? Bueno, nosotros encontramos modificaciones importantes. Desde la incorporación de barrios nuevos, nosotros incorporamos cinco barrios nuevos, no estaban en la cortografía. Incorporación de construcciones emblemáticas, de edificaciones emblemáticas, como por ejemplo el Castillo de San Felipe estaba por fuera. Desarrollos recientes, como el de acuarela aparece también, es un desarrollo reciente, aparece. Es decir, el instrumento nos permitió, porque realmente es una cartografía muy buena, no se enorgullece mucho haberle entregado a la ciudad ese producto, es una cartografía 2022, de altísima precisión. Esto permitió, pues, obviamente, identificar con mucho mejor precisión y con mucho mayor claridad, pues, los límites, los barrios, las localidades, los bienes fiscales. Con base en eso, pues, es un soporte muy importante para poder hacer lo que acabo de señalar, para poder sacar 2.000 zonas homogéneas, poder desarrollar, poder organizar todo el trabajo. Entonces, en eso encontramos modificaciones importantes. Por ejemplo, en 57.000 predios tenemos cambios sustanciales. Encontramos temas que hemos procurado desarrollar. Teníamos, por ejemplo, más de 27.000 predios en una cosa, en una categoría que se llama denominación K, que corresponde a predios que no tenían claro el destino económico. Cuando vamos a mirar eso, pues, resulta que esos predios sí tenían un destino económico definido, o lo tienen hoy, pues, por lo menos. Son o habitacionales, o comerciales, o industriales, tienen una disposición. Había también como 11.000 o 12.000 predios que no aparecían con destino económico, destino económico cero. Y cuando vamos a mirar, ahí también había una composición alta de lotes, una composición alta de comercio, un poco de residencial. Entonces, con eso tenemos nosotros, pues, un mapa mucho más real, mucho más preciso de qué son, cuáles son los bienes inmuebles, cuál es su dedicación, cuál es su uso. Y, finalmente, el que es más evidente, el que es normal, digámoslo así, que son las expansiones, englobes y desenglobes y crecimientos de propiedad horizontal, edificios o ampliación de casas, dos pisos, tres pisos. Entonces, eso es lo que queda al final del camino, queda la ciudad, pues, actualizada. Por eso se llama un proceso de actualización catastral. Director, ¿qué significa que la ciudad ahora cueste 85 billones de pesos? Eso, digamos, no, no, ¿qué se da, qué tiene ahora la ciudad que se define que vale eso? Pues, todo ese proceso de crecimiento, como estaba por fuera, pues, no está valorado. Es como si tuvieras en una empresa activos... Incluso en acuarela azul. Está registrada, está registrada. Puede que tú no hayas definido el futuro del edificio. Eso, pues, obviamente, como lo saben mejor los cartagineros que nosotros, pues, están en otro proceso. Pero existe. Existe. Ahí está. Eso suma. Eso suma. Ahí está. Eso suma. Entonces, ese proceso de actualización, lo que dio fue 65% de valor mayor de la ciudad. La ciudad vale 65% más. Está más contada, es un activo más grande, su industria vale más, su comercio vale más, todos sus bienes inmuebles en conjunto valen más, 65% más. Y este tipo de definiciones casi a mí, en lo particular, no me gustan, pero toca hacerlos, digamos, porque eso administrativamente es como funciona. Por estratos, ¿cómo fueron los crecimientos o las variaciones que tuvo Cartagena al final de esta actualización? Bueno, el tema de los estratos tiene que ver mucho más directamente con el impuesto. Es un tema más de la Secretaría de Hacienda que nosotros. Aquí es importante hacer una distinción. Nosotros entregamos lo que técnicamente se denomina la base grabable del impuesto, que es el avalúo. Entonces, nosotros sacamos este proceso que he tratado de comentar. Entrega un valor del bien inmueble como avalúo catastral, que, como he señalado, tiene un límite legal, no puede ser superior al valor comercial, tiene que ser un porcentaje entre el 60 y 100. A esa base grabable se le aplica una tarifa dependiendo de los acuerdos tarifarios que tenga el distrito. Hay algunas limitaciones de ley. Por ejemplo, para esta vigencia hay una limitación que establece explícitamente que los estratos 1 y 2 que tengan extensión menor a 100, valor menor a 135 salarios mínimos legales vigentes, no puede tener un impuesto superior al 13%. No puede crecer. Más de un crecimiento. Entonces, todos esos quedaron con un crecimiento menor al 13%. El distrito de Cartagena produjo una norma que señaló que los habitacionales, con unas excepciones, pero en general, los habitacionales no podían crecer, que hubieran pagado el año anterior, no podían crecer más del 50% en su avalúo. Segunda limitación. Está completa. Estamos hablando de estratos 1 y 2. En la nacional 1 y 2. En el 3, habitacionales. No lo cogió por destino, sino por habitacional. Todos los habitacionales no pueden crecer más del 50%. Hay unas excepciones que no haya habido cambios. Hay unas excepciones de más detalle, pero en general, lo que dice es, si usted pagó el año pasado y era habitacional, no le puede subir el impuesto más del 50%. Punto. Esa es la segunda limitación. En el resto, sí ya prima el avalúo catastral. Me permite ahí entrar en un tema que es un poco complejo, que creo que tengo la ligera impresión que eso fue que me trajeron. Ya lo vas sospechando. Sí, voy sospechando para que me trajeron. Pues, como he explicado, este es un proceso que finalmente expande, con base en unos criterios técnicos, unos valores. Pero en esa expansión hay valores que pueden quedar por encima o por debajo. Eso, y la norma lo contempla. Lo que hace también unos días usted nos explicaba de los extremos. Exactamente. Lo que también podríamos, o yo como ciudadano, podría interpretar como algunos errores. La palabra error, que fue utilizada a propósito de una intervención, de una intervención, me parece inadecuada, porque no es un error. Lo que se hace es un promedio. Lo que se hace es justamente expandir unos valores. Y ahí es donde entran los extremos. Y ahí es donde entran los valores. Entonces, no es un error. Efectivamente, el valor extremo existe. Si no existiera, sería un error. Que uno incorpora un dato que no es. O va arriba o abajo. Pero en realidad no lo es. En realidad lo que ha hecho el proceso es promediar. Generalmente se utiliza la mediana justamente para no tener los extremos como valores dentro de esa franja, dentro de esa zona. Y con base en eso se colocan los valores. Entonces, claro, un proceso así, alguien puede resultar muy arriba o muy abajo. Y eso la norma lo contempla. La norma señala, si ese es su caso, pues haga el reclamo. Haga la reconsideración del avalúo. Porque puede darse el caso y efectivamente se han presentado casos en los cuales, pues las dos cosas. Ahora, hay un tema fuerte. Yo lo quiero mencionar. Ayer estuvimos invitados por la ANDI y por Camacol en dos escenarios planteando estos temas. Y pues lo que nos da a nosotros las estadísticas es que, y lo que hemos hecho, es que en esos porcentajes donde señalé de predios que estaban con destino acá, o predios sin destino, hay una franja importante de un grupo que sí sale con un incremento superior, que son básicamente los que estaban como lotes y ahora aparecen. ¿Tienen alguna actividad comercial? Claro, ahora aparecen como industria. ¿Cómo aparecen como industria? En pocos casos como comercial. En realidad, cuando uno mira las cifras, el mayor impacto está en el sector industrial por ese tipo de relación. Y allí no hay ningún tipo de espacio para reclamar. Es decir, es absolutamente justificado. Pues queda un espacio, en esto quiero ser claro, pues como he explicado, estos no son ejercicios 100% exactos. Queda un espacio. Y es que, de pronto, por alguna razón, por un mal procedimiento, por una mala captura de la información, por algún dato que no es consistente, el valor supera el valor comercial. En ese caso, el contribuyente puede decir, mire, esto... ¿Tiene la argumentación para qué hace? Tiene que tener simplemente... Bueno, ahora miramos de los requisitos, pero con base en eso, él puede decir, no, pero cómo, me está cobrando por encima del valor comercial. Y si eso lo demuestra, pues la administración corrige. Director, antes de seguir con más temas de esto que dan pie al tema de las quejas y los requisitos, etcétera, quiero que siga, por favor, describiéndonos lo que, esa radiografía de Cartagena. Aquí hay tres localidades, la uno, la dos, la tres. ¿Cómo quedó compuesta? ¿Cuál es, por localidades, si tienen los datos, cómo creció la ciudad? Bueno, tengo algunos en la cabeza. Dele a ver. No, me hubiera dicho que venía a examen detallado, habría traído mi... Su cartapazo. Mi cartapacio de información. No, yo creo que eso es un poco el mensaje que quisiera yo transmitir. Nosotros hemos revisado los datos y son consistentes. El crecimiento más fuerte se está dando en la zona norte. En la zona centro, nosotros, en la localidad de la zona centro, nosotros tenemos incluso una porción de avalúos que tienden a mantenerse o bajar. Eso es cierto, simplemente. ¿Y por qué? Si sigue siendo ahí, pues básicamente porque en el proceso de los modelos econométricos se tiene en cuenta la construcción. Y al tener en cuenta la construcción, pues si la vivienda, si el inmueble es el mismo, pues si usted le cuenta ya todo el atraso, entonces se está hablando de un inmueble que aún siendo el mismo ya tiene 10 años más de antigüedad, 12 años más de antigüedad. Luego la tabla de construcción, pues lo baja de valor. Entonces al final del modelo, pues resulta una pequeña tendencia a la baja. Y la encontramos. Y está en esa zona. Entonces, en principio, eso nos da consistente. Hay un incremento mayor en la zona de que evidentemente está creciendo la ciudad. Ahí hay un incremento mayor tanto en área construida como en avalúo. En la zona centro hay un comportamiento más bajo, un crecimiento mucho más moderado, incluso zonas menores. Y aparecen ahora los barrios nuevos. Ahí en esa zona de los barrios nuevos aparece también un fenómeno que si uno mira la estadística general, dice, pero por Dios, que son unos incrementos muy altos. Sí, pero eran zonas que no estaban o que estaban valoradas con unos precios absolutamente menores. Claro, cuando ya los encuentras, son barrio nuevo y lo avalúas, pues eso es un crecimiento del 150 por ciento, del 300 por ciento. Pero pues ahí hay que tener en cuenta cuál es la base. Entonces, yo diría que en general lo que hemos encontrado es que los valores más extremos, insisto, puede haber excepciones, pero en general los valores más extremos que hemos encontrado están en los que tenían o no estaban o tenían un piso de valoración supremamente bajo o en los que estaban clasificados como lotes sin destino o lotes destino K, que en realidad son industrias o desarrollos comerciales. En esos casos, pues los incrementos fueron altos, fueron muy altos. En los demás hay un incremento, sí es un incremento sin duda, pero pues también hay casos de decremento. ¿Por qué? Explíquenos, a ver, para entender mucho mejor, ¿por qué había esos avalúos tan bajos, tan bajos, que hoy ese crecimiento fue demasiado, digamos, alto? ¿Hay alguna explicación de por qué? Bueno, técnicamente lo que realmente, digamos, permite entender qué pudo pasar sí es la calidad de la cartografía. O sea, si usted compara, comparamos, por ejemplo, ayer en la presentación una zona como Mamonal, es una zona que en términos geoeconómicos tenía un precio estándar muy bajo en general. Cuando usted discrimina eso en detalle, pues le aparece que no es así, que hay efectivamente rangos de precios muy distintos. Entonces, eso explica por qué, pues porque usted diferenció mucho mejor el territorio. Pero esos barrios, esos 12 barrios encontrados nuevos, ¿están formalizados? Cinco, no necesariamente. Uno de los temas que tiene la actualización catastral, es uno de los resultados que se espera de ella, es que le identifique si estamos hablando de propietarios, de poseedores o de ocupantes. Esa información que se está procesando, propietarios, poseedores, ocupantes, le permite a la administración saber dónde tenemos realmente formalizada la propiedad, dónde lo que tenemos es ocupación de territorios o dónde tenemos poseedores. La diferencia es que el poseedor lo hace sobre un terreno que se supone tiene dueño privado. Entonces, posee y alega posesión. Y en cambio, se habla de ocupación cuando se supone que el territorio es público. Entonces, está ocupando un terreno que es de la... Lo que lo comúnmente llama las invasiones. Exactamente. Entonces, dependiendo de eso, pues en general uno utiliza la palabra invasión para los dos, pero nuestro modelo, el modelo que la legislación nacional aplica, que es el modelo LAMCOL, divide entre poseedores y ocupantes, definiendo como poseedor el que está en un territorio que se señala como privado y ocupante el que está en un territorio que se supone público. ¿Y a ellos, por ejemplo, también les va a llegar a esos barrios nuevos, también les va a llegar liquidación del impuesto predial? El impuesto predial es un impuesto que paga quien está en el bien inmueble. Luego, en principio, podría pagar. Así no esté formalizado el barrio. Sí, claro. Y si carece de infraestructura también. Bien. Ok. Una precisión. Estoy en terreno de hacienda. Es decir, ¿me puedo permitir no ser muy preciso? Con esa aclaración, quiero señalar lo siguiente. El impuesto predial no se cobra por la inversión pública que hay en él. Se supone que el hecho generador es tener el bien inmueble, que de alguna manera tiene acceso a los beneficios generales de la ciudad. Entonces, uno cobra el impuesto predial, pues, porque estás ahí y tienes un bien inmueble. No porque tengas... Sí, no porque tengas... Exactamente. Ahora, se supone que en la valoración y se supone que en el proceso que ha hecho, eso está tenido en cuenta. Eso sí se supone. Pero el impuesto no es una directa relación. Digamos, nadie cobra... Bueno, no sé si nadie. Oye, hasta donde va mi experiencia, no se cobra el impuesto predial, diciendo a usted cuánta agua le llega, a usted cuánta electricidad le llega. No, 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 eso no entra en cuenta. A usted se le dice, ¿dónde vive? En tal sitio. Ah, ok. Pero digamos que para la valoración comercial, ahí sí entra en juego eso. Claro, por supuesto. El proceso de las zonas homogéneas, geoeconómicas, lo que hace es tratar de descubrir eso, mirar eso. Ok, ok. William. Director, buenos días. Me hacen una pregunta vía WhatsApp y es, ¿cómo hacen las personas para saber si les están cobrando el precio justo? Dice la persona que vive en un sector estrato 3, 4 y su recibo está casi por un millón de pesos. Dice que está al día y esa cifra le parece exagerada. Debe acercarse para revisar el avalúo. Saludos y un buen formato. Muchas gracias. Bueno, en principio... También muchas gracias al televidente que está felicitándonos por... Ok, muchísimas gracias por la pregunta realmente. En principio, el ciudadano, el propietario, tiene una idea de su mercado inmobiliario. O sea, a cualquier persona que esté en un bien inmueble se le pregunta cuánto vale su casa y tiene una idea. Y se le pregunta si esos son los precios del mercado o no, si está por encima o está por debajo y tiene una idea de eso. Eso es en principio, pues digamos, uno parte de que en principio la persona tiene idea de qué está pasando con su mercado. Hay casos en que no, sí, es cierto. Hay casos en que no. Pero digamos que en general las personas saben de qué están hablando cuando se está hablando de su propiedad, de su ocupación. Entonces tiene eso. Claro, para hacer el reclamo se requiere algo más, por supuesto. Para hacer el reclamo se requiere algo más. Pero en principio tiene una idea de cuánto es el valor comercial de su bien. Y ahí puede decir, no, me están cobrando mucho, me están cobrando menos. ¿Qué puede pasar para que ese valor sea mayor o menor? Bueno, amplió el área, construyó más, tiene nuevas dotaciones o lo que he explicado de los destinos. Eso puede ser, puede ser la respuesta de la administración cuando le diga, pero es que esto estaba en 50 y ahora está en 80. Sí, pero es que esto antes tenía un piso, ahora son dos. O es que esto, ahí también, vale la pena señalarlo, también lo encontramos, las áreas en los lotes, ahí sí, claro. No, es que usted decía que tenía 100 y nosotros fuimos y son 150. Entonces, ahí hay un tema de factores que pueden estar. Independientemente de eso, la administración insiste, puede haber equivocaciones. Es decir, puede que efectivamente en el momento de hacer toda la expansión quedó en la zona que no era. O está en una zona límite que no se sabe muy bien qué pasó, qué no pasó. Y como estamos partiendo de la cartografía antigua, solo la nueva me dice dónde quedó realmente, pero la antigua no. Entonces, no, es que está aquí, pero estaba allá, quedó aquí y no allí, y el precio es distinto. Entonces, ahí hay un proceso de valoración. Es decir, que técnicamente habría alguien que haya dicho, yo vivo, no sé, voy a inventar cualquiera, en los caracoles, y ahora ya no vive en los caracoles, sino en el almirante Colón. Bueno, lo cierto es que ayer no pudimos detallar un tema que sí se ve en la cartografía, particularmente en el límite de las localidades. Hay zonas que están en blanco, porque la cartografía anterior no las captaba. Me aparecen a mí con la nueva cartografía, pero en la anterior no. Esa es una de las ventajas que tiene la cartografía ahora, con miras a desarrollar política urbana y con miras al POT, que tiene una mayor precisión. En la cartografía antigua, cuando tú la comparas, ves un hueco, porque no está desarrollado. Entonces, puede ocurrir, esperamos que no, pero puede ocurrir que, claro, el predio no aparece específico, simplemente porque la cartografía anterior no le dio esa posibilidad. Una pregunta también, ¿cuánto tiempo se demora para que esta persona reciba su respuesta de lo que nos preguntaron via Guasamo, su reclamo? Bueno, en realidad, técnicamente, el tiempo depende de un asunto básico, si es necesario volver al territorio o no. Los técnicos le llaman a esto, tiene un nombre muy curioso, le llaman mutaciones, es decir, cambios, cambios con respecto al bien inmueble. Hay algunos que efectivamente no requieren una visita al campo, como por ejemplo solicitar el cambio de nombre, o uno precisa los temas con base en la documentación allegada, la escritura, con base en lo que se presenta, es suficiente para resolverlo. Pero hay casos donde se necesita ir, ir al territorio. Hay casos que se pueden resolver. El más fácil de resolver realmente es el de las construcciones. No, pero es que aquí tiene uno, usted me está diciendo, que tiene un piso, y digo, pero aquí va la foto y aquí hay tres pisos. Entonces, pues nada, tres pisos, este es el área, el área construida se acabó. O sea, en el inmueble alrededor construyeron algún centro comercial o una urbanización. O el lote que señala la clasificación anterior, que es un lote desocupado y uno va y hay una industria. Entonces, pues ahí está la industria, le estoy cobrando la industria. Entonces, en esos casos, pues no es necesario ir, pero hay casos en que sí. Hay casos donde se dice, no, mire, la extensión es esta, hay esta situación, este es el lindero, esto es esto. O uno que también se hace normalmente en oficina, es también por eso a veces sale relativamente rápido, es el tema de los precios de mercado. No, es que aquí usted me está cobrando a millón y medio el metro y esto aquí, si acaso, 500. Entonces, uno tiene que ir a mirar y revisar si el modelo tiene esos precios o no. Eso puede, pero hay casos en que hay que ir, hay que ir, hay que visitar y eso es un proceso ya más delicado. Pues porque no es solamente ir, digamos, burocráticamente hablando, pero es que es técnicamente lo que hay que hacer. Hay que montar una comisión, que van, revisan, vuelve, hay que hacer un control de calidad, porque usted va a modificar un acto administrativo, hay que mirar. Hay que ubicarlo. Claro, y con base en eso toma la decisión. Por eso la norma para ese tipo de casos le dice hasta tres meses tiene usted para poder contestar. Ahora, nosotros estamos obviamente colocando lo mejor de nuestros esfuerzos para poder contestar mucho más rápidamente. Ahora, hasta ahora tenemos una muy buena noticia. Según los datos que me ha entregado el equipo que coordina aquí María Rosario, el equipo técnico en Cartagena, estamos hablando de 175 revisiones de evalúo al viernes pasado. Esto no alcanza a ser el 0,1% del total de predios. Si esto sigue así, nosotros podremos contestar mucho más rápidamente. Ahora, ¿se incrementa? Bueno, pues tenemos una capacidad para hacerlo, tenemos unos tiempos legales para contestar. Esperamos poder resolver satisfactoriamente la mayor cantidad de esos requerimientos que haga con todo derecho la ciudadanía. ¿Y hasta cuándo la ciudadanía tiene plazo para erradicar sus quejas? No, la ciudadanía durante toda la vigencia lo puede hacer. El problema allí está más bien con el tema del pago del impuesto. Eso está más bien con ella. En cualquier momento la ciudadanía puede hacerlo, puede solicitar su revisión en la vigencia. Listo. Pero el tema está más con el pago del impuesto. Y si paga el impuesto, pero todavía tiene la duda de que fue superior a lo que cree él, esa persona reclama. Y luego en la revisión hay una disminución de la base catastral. ¿Qué pasaría con ese? Creo que me estoy metiendo también otra vez en el libro de Hacienda. Entonces, con todo el permiso y todas las comillas que da el hecho de que no estoy hablando a nombre de la Secretaría de Hacienda. En general lo que sucede es lo siguiente. Si el contribuyente paga, si el contribuyente paga y hay validez para decir que se pagó en exceso, o las figuras jurídicas son pago en exceso o pago de lo no debido. Pago en exceso o pago de lo no debido. Cualquiera de las dos figuras. Pagó mucho y no era lo que tenía que pagar. O pagó por algo que no debió de pagar. Entonces, en los dos casos queda un excedente. Las normas contemplan al menos tres alternativas. En esto copio al doctor Félix, que es el secretario, el director de impuestos, que me acompañó ayer en las dos presentaciones. Espero no desfigurarlo demasiado. Allí plantea, en la norma plantea tres opciones. Él puede pedir el dinero. Es decir, necesito el dinero, por favor devuélvanme. Puede decir, mire, yo tengo otras deudas. Yo pago ICA, yo pago, entonces abóneme esa plata para esas deudas. Esa es una segunda alternativa. O la tercera es, no, ¿sabe qué? Yo ya deje esa plata ahí. Si me la devuelven, me la gasto. Déjenmela ahí para el impuesto el año entrante. Se lo aboné. Cualquiera de las tres. Y eso es potestativo del ciudadano. La administración simplemente obedece al ciudadano. Me devuelve la plata, me la abona o me la transfiere, o me la abona o me la tiene ahí de saldo para pagos posteriores. Cualquiera de las tres alternativas. Depende eso de la Secretaría de Hacienda, pero la norma contempla las tres cosas. Me piden, señor director, que le haga una pregunta y es el tema Barú. ¿Tiene datos precisos de esta zona de Cartagena? Yo preferiría aguantar un poquito la pregunta. Necesito información más precisa. Sí estamos atentos al tema, sí hemos visto el asunto, pero no tengo la información precisa ahora sobre la mesa. Ok, pero sí hubo, digamos, temas generales. Hay cambios sustanciales. Pues se hizo la recolección para todo el conjunto de la ciudad. Entonces, hay un dato de bienes, hay un dato de propietarios, de poseedores. Segunda tarea. Segunda tarea. Bien. Señor. No, quería decir que nada, que en el próximo examen me dé tiempo de prepararme mejor. Lo estamos cogiendo aquí. Bueno, director, bien. Volviendo al tema de quejas, o más bien, manteniéndonos en este tema de quejas. Normalmente, hay, uno ve que las quejas, o más bien, no sé en específico de dónde provienen las ciento veinti... Ciento setenta y cinco reclamaciones que tenemos ahora, sí. No sé de dónde ha llegado, digamos, desde qué localidades o desde qué barrios, pero ahí sí hay un ruido en la ciudad en el sentido de barrios estratos cuatro o más bien cinco, seis de esos incrementos altos del impuesto predial. ¿Puede describirnos por qué son estos barrios los que están públicamente denunciando alzas excesivas? Bueno, estamos recibiendo, las estamos clasificando, estamos mirando. Como le comentaba, los valores extremos a mí no me están dando ahí. Tenemos que revisar a ver cuál es la naturaleza de las quejas, qué tenemos allí. En principio, ya lo mencioné, a mí los valores extremos no me están dando ahí. Me están dando más en la zona donde tenía, pues en los casos que ya he señalado, lotes, destino K, sin destino económico. Y los mayores incrementos también en las zonas que tenía por fuera de la cartografía, porque el punto bajo de la base era, pues eso, demasiado bajo. A mí no me están dando muy altos allá. De hecho, lo que me está dando a mí es que el setenta y tres por ciento, en el caso de los habitacionales, si la memoria no me falla, tiene incrementos inferiores al cincuenta por ciento. Entonces, no me está dando, en el caso de los comerciales, incluso eso me está dando el orden del noventa y cinco por ciento. Noventa y cinco por ciento inferiores al cincuenta por ciento. En el caso de los industriales, en cambio, me está dando el cincuenta y tres por ciento. Entonces, estamos hablando de un rango mucho más grande. También el rango más alto me da muy pequeñito en habitacional y en comercial, más grande en industrial. Entonces, tengo que revisar. Tenemos que esperar a ver y hacer los cruces de las estadísticas, revisar, mirar. Nuestro propósito no es, y en esto quiero ser claro, de ninguna manera no es, es al contrario, es atender todas las solicitudes de los ciudadanos para garantizar que el ejercicio, pues, ha sido hecho, pues, es lo que tratamos de mostrar con el mejor criterio posible, pero, pues, por algo la norma trae la posibilidad de hacer una reconsideración del avalúo. Lo trae por eso, porque pueden presentarse casos en ese sentido. Pero hasta ahora, a mí no me está dando eso. Hay que esperar a ver que lleguen los casos puntuales. Le tengo las dos últimas, director, porque sé que tiene una agenda ya bastante consolidada para este día. La primera de las dos últimas. En una conversación que tuve con usted hace casi dos semanas, un poco más de dos semanas, me hablaba de unos precios inflados, o predios inflados, ¿sí? Hubo, o hay, hubo predios detectados donde el valor comercial era demasiado respecto a lo que realmente significa ese predio. Hay un problema aquí de... Muchas vueltas, muchas vueltas. A ver. No, a ver. Lo que hace, gracias por la pregunta, lo que hace el equipo, ya he mencionado que hay dos labores, digamos, paralelas. La revisión de los precios de mercado y el trabajo del avalúo catastral. Sí. ¿Qué hacen cuando se recogen las ofertas? Se depuran. Justamente. Nosotros recogimos cinco mil ofertas, más o menos. De esas, el equipo económico se quedó con tres mil cien. Mil novecientas, fuera. ¿Por qué? Fuera de rango. Claro. ¿Por qué? Porque los precios estaban desusadamente fuera del rango. ¿Hacia arriba? En muchos casos, en general, hacia arriba. Estaban desusadamente fuera del rango. Entonces, lo que hace el equipo económico es exactamente utilizando modelos econométricos, depurar las ofertas. De hecho, se simulan los procesos de negociación. Se hace. Eso no se toma, pues, la oferta que dice, ganga, quince mil dólares por hectárea. No, hay un proceso de depuración. Hay un proceso de organización. ¿Y esas mil novecientas ofertas son de qué lugares de la ciudad? No, ahí se habría que mirar cada uno de los estudios económicos, son enfermedades, son... Además, es una información, pues, con base en la cual se hace el estudio. Los datos ya particulares tienen beneficio de información confidencial, de reserva, información de reserva. Lo que nosotros podemos garantizar es que las tres mil cien que se quedaron son tres mil ofertas que han sido debidamente depuradas, debidamente estandarizadas y que en nuestro criterio técnico corresponden de mejor manera al movimiento del mercado inmobiliario. Los extremos que se hayan encontrado, o hacia arriba o hacia abajo, han sido depurados y esas ofertas han sido sometidas a un proceso de simulación de negociación que nos deja un valor con el cual estamos trabajando. Perfecto. Y como lo prometido, le tengo la última. Quiero que me hable, ya que usted es el director, ya de términos administrativos, de temas contractuales con el Distrito de Cartagena. ¿Cómo va el desarrollo del contrato, del valor total? ¿Cuánto les han pagado? ¿Cuánto falta? A ver si la Secretaría Técnica nos ayuda, nos da el dato. ¿Y cómo va el tema del pago a proveedores y pago a empleados? ¿Cómo va el desarrollo de este contrato? Ok, muchas gracias. No, yo quisiera comenzar diciendo que no tengo sino palabras de agradecimiento con la administración. Los procesos de supervisión e interventoría del contrato han sido desarrollados para nuestro criterio, con absoluto criterio técnico, en los tiempos adecuados. La administración nos ha tenido incluso paciencia. Yo debo reconocer que nosotros, por deficiencias tanto administrativas como de cronograma de costos, pudimos tener algunos traspíes que fueron algunos de conocimiento, pero creo que lo hemos superado bien. Lo hemos superado bien gracias justamente a la voluntad de la administración y al sentido de pertenencia que han tenido nuestros trabajadores, los funcionarios que han estado con nosotros. Creo que de eso, si ha habido tropiezos, son atribuibles a nosotros, mea culpa. Ya señalé, hay unos temas de coordinación. Las entidades públicas, como lo sabemos todos, así querramos, no somos los más ágiles, los más inmediatos. Tenemos procedimientos, tenemos procesos y a veces las cosas no nos ayudan. Pero yo sí debo dejar claro que la administración ha puesto la mejor de sus voluntades, su supervisión técnica, su interventoría, se han hecho con la absoluta autonomía y claridad y nosotros, pues nada, lo único que tenemos es agradecimiento y entregar nuestro ejercicio con las mejores características técnicas. Y al día actualmente tenemos nosotros firmados hasta diciembre de este año, el proceso de actualización y conservación. Estamos en cronograma de pagos, hemos entregado los productos respectivos. Obviamente el producto central de este contrato, pues es la actualización que estamos en este momento difundiendo. Y este año tenemos que ocuparnos, y eso está bien, muchas gracias por la pregunta, así este año tenemos el compromiso de dejar al día totalmente los procesos de conservación. Eso quiere decir que nosotros esperamos que a diciembre o incluso antes no tengamos ningún rezago en materia de conservación catastral para poder dejarle a la administración limpio el terreno, hecha la actualización, al día la conservación. Y muchas gracias por querernos en esta ciudad. No, no, a usted muy amable, pero creo que vamos a abusar de la confianza. William, le tiene otra pregunta que creo que puede también atravesar los linderos entre ustedes y Hacienda. Dios mío, con tal de que el doctor Feliz no tenga que salir a decir, debo corregir al director de Catastro. O usted le pueda pasar una cuenta de cobro por la bocería. Dice un televidente de qué pasará el próximo año, cuál será o qué porcentaje tendrá el incremento. Ah, muchas gracias. Sí, la norma nacional tiene establecido un techo para los predios que han sido actualizados. Los predios que han sido actualizados y cumplen con su obligación tributaria no pueden crecer más en ningún caso. Más de ocho puntos por encima del IPC. Puede ser menos, pero en ningún caso más. Más, ok, precisemos, más... Del IPC más ocho. Más allá del ocho puntos del IPC. Es decir, IPC... Más ocho. Hasta más ocho. Sí. Ok. Ese es el límite que tiene la ley nacional. Más allá del IPC.